A ver México quiero escuchar un grito ranchero En la mano dominando todo el llano Algo loco, algo insano Venimos tronando el patrón De barrio en barrio el rey Nuevo León Que ha sido dominado el más matrón No me digas cabrito porque soy un cabrón Guadalupano hermano no lo sientas extraño Conciencia reclamo sin llanto, sin daño y no lo sientas más sano Porque soy mexicano, levanto la mano Invoco al paisano, control, machete Control, machete Control, machete Control, machete No es uno señor, somos cuatrocientos Vigas por dentro, verás lo que siento No hay miedo a caer, vamos acudiendo Todo el alucine que sigue creciendo Control, machete 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video.